...y se viene el juego de Marcela Rienzo. Acá estamos, hoy vamos a aprender jugando, porque es una linda manera de que... Entre la info. Es que los conceptos quedan, y venimos ya trabajando hace 5 años yo en Cocinero. Es el tipo profesora lo dijiste, venimos trabajando hace 5 años, más vale que aprender algo, chicos. Va a tener una licencia más la señorita Karina. Claro, yo tengo más. Porque, claro, pero como es muy inteligente... Yo me fui al colegio un año. Vos tomaste licencia un año, pero bueno, bueno, con la palabra Malbec, yo les voy a hacer algunas preguntas, les voy a dar algunas pistas. Por ahí acá se raro de la amistad, chicos, no sé, no sé, no sé. Elegimos la palabra Malbec porque es nuestra uva representativa, es la más famosa de Argentina, es la que nos hizo famosos en el mundo. Entonces, la primer pregunta, señorita Jimena y señorita Karina, es... Somos muy competitivos. ¿Cuál es el prócer argentino que determinó el ingreso de la Malbec en Argentina? ¿Cuál es el prócer argentino en casa? Seguro que están jugando, lo saben. Parece uno, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Parece uno, a ver, le damos... ¿Lo hacemos juntas? Uno, dos, tres. San Martín. No, San Martín. Parecía San Martín, porque era justo, parece... No, es Sarmiento. Ay, no. Domingo Faustino Sarmiento ingresó, fue de los próceres. Bueno, ustedes saben que hace poco fue el Día del Maestro, él estaba muy preocupado por la educación y la instrucción del pueblo. Entonces, contrató un agrónomo francés que se llamaba Miguel Aimé Pouillet, Miguel Amadeo Pouillet, y para que armara la quinta normal de agricultura en la provincia de Mendoza. Él, como era francés y se conocía las variedades francesas, fue el que introdujo la Malbec, y la escuela se inauguró un 17 de abril de 1953, 1853, perdón, por eso los 17 de abril festejamos el Día Mundial del Malbec. Hermoso. Así que fue, Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, Cari, otra oportunidad. Claro, vamos con otra oportunidad. No, otra oportunidad. Yo creía que... Por eso te dije, hacíamos juntas. Pero yo veía que San Martín entraba, chicos. Vos sabés que me lo dijeron los chicos de producción, San Martín entra, el chico de Dani de sonido me lo decía. Entra, no, es Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento. Vamos a la dos. Vamos con la segunda. Vamos. Por favor, esta es de como más... Concentración. Es concentración. Ya está. Esta en realidad es como más de deducción, señorita Carina. Opa, 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 opa. Dale, a ver. Nuestro país tiene una diferencia muy clara en los vinos respecto al resto del mundo. El 95% del resto del mundo no tienen esto que tenemos en Argentina, que es que la viticultura se desarrolla casi toda en... Altura. Altura. ¡Altura! ¡Altura! Muy bien, el señor de Cefanía, la niña de Cefanía. Bien, niña de Cefanía. Porque yo pensé altitud, me faltaba una letra. Pero me falta una letra, altitud iba a decir. Altura, altura. Exacto, el 95%. Altura, 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 altura. Escuchen, esta es una diferencia muy grande y es otra de las cosas que nos hace muy famosos en todo el mundo. En todo el mundo el vino, en el 90% del vino, se da a nivel del mar. ¡Qué increíble eso! Y nosotros tenemos muchísimo a nivel de altura. Los de Jucuy, los de Salta, de Mendoza. Salta, Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán. Increíble. Un montón. Así que, bueno, ¿qué hace eso? Vamos bien. El sol hace que las uvas tengan una capa protectora más gordita que es la piel y entonces eso le da características únicas al vino. Vamos con la próxima. Vamos con la próxima. Las dos cocineras, la recontra, saben microorganismo responsable de la fermentación alcohólica que hace que el mosto de uva se transforme en alcohol. Señoritas. Levadura. ¡Ay, levadura! ¡Mira! Acuérdense que hay una levadura que come el azúcar de los mostos y los transforma en alcohol. Yo ya voy llevando a marzo, pero bueno, espero que llevar a marzo significa que tengo que probar muchos vinos. Claro, exactamente. Bueno, bueno. Levadura. Acuérdense que es el mismo principio del pan o de la pizza, ¿eh? Lo que pasa es que como en el pan o en la pizza se mete al horno, el alcohol se evapora. En este caso, como es un líquido, se queda en el lugar. En el lugar. Excelente. Bueno, vamos, vamos. Vamos a... ¿Qué viene? Vamos a... Este es como si es interactivo. Ah, vamos a probar. Ah, la, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, interactivo. A ver, van a probar este vino y mientras les voy a hacer la consigna. La consigna es que esta palabra es una herramienta enológica de transporte que los vinos que están en las copas de los chicos pasaron por esa, por esa herramienta de transporte, por ese contenedor. Sí, 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 decílo vos. Barril. ¿Barrica? Barrica. Ah, barril, barril. Exactamente. Pero bien, bien, bien. Estamos en la familia. Pero por la cantidad de letras. Barrica. Exactamente. Vamos. Barrica, me está faltando acá un... ¿Este pasó por barrica? Por eso que no lo viste. Ese pasó por barrica, exactamente. Y se siente la madera, impresionante. Impresionante, ¿eh? Me está faltando una de las... ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Yo, yo, yo te... Sí, barrica. ¿Por la armamos? ¿Por la armamos? Barrica. A ver, completalo ahí. R, R... No, barrí, ri, ri, ri... No, barrí o barrica. C, barrí, ri. Bueno, nos falta una R... C, la C, la A, la C, la O. Solo nos faltaría una R. Acá, porque hay doble R. Bueno, dale, la ponemos con doble R. Barrí... Pero ahí va sobre la... Barrica, te falta la A. Ahí está. Barrí. C, A. A, A, A. A. Barrí. A ver, una A. A ver, una A. No me desarmaron acá estas, ¿no? No, no se puede. No sabemos. No sabemos nada. No sabemos. Ya está. Bueno, no importa. Bueno, ahora vamos a uno que también es interactivo. La barrica es una herramienta de transporte que se usaba para mover los vinos de un lugar a otro y después se dieron cuenta de que eso le aportaba cosas al vino. Como estos aromas y sabores, estructura, ¿no? Eso le aporta la madera al vino. Ahora les voy a hacer oler. Opa, opa, opa. Ay, me gusta. Quiero decirles a todos, este kit lo vende Marce Rienzo, es espectacular. Es espectacular. Para aprender a reconocer aromas en el vino. Claro, porque como uno no ve el objeto, uno está acostumbrado a agarrar la naranja, oler a naranja y relacionarlo. Pero en el vino, los aromas, y vieron que es tan importante, hoy con los chicos nos lo mostraron, hace que entrenemos el olfato sin ver el objeto. Entonces acá, acuérdense, lejos lo miran así y es un descriptor de los Malbecs. De altura en Argentina, es una flor. Es una flor. Es una flor de altura en Argentina. Yo soy malísima. ¿Qué será? Sí, está muy rica esta flor, ¿eh? Puede ser, se la llama. Le voy a mostrar la foto. Machete voy a pedir. Le voy a mostrar el dibujito. Por favor, una pista. Ay, no sé qué es eso. Violeta. Violeta, exactamente. Ah, violeta. ¿Quiénes? Violeta. Claro, los Malbecs. Los Malbecs de altura. Che, qué rico lo habrá violeta, ¿eh? ¿Viste? Qué espectacular. ¿Quiénes? Violeta. A ver, Cari, vos sabés, a Jimmy se lo dije un montón de veces, pero a vos te lo voy a contar otra vez. ¿Sabés por qué los vinos tienen aroma? ¿Por qué tienen aroma violeta si el vino es una uva fermentada? Es interesante saber que lo que tiene de fantástico la uva es que, ya sea por la manera en la que fue hecho el vino o la manera en la que fue guardado o de dónde viene, genera moléculas aromáticas iguales a las naturales. El vino huele a violeta no porque estuvo en contacto con violetas, sino porque hay una molécula igual en la violeta tradicional y en el vino. No es una maravilla. Por eso el vino puede oler a pimientos, por ejemplo, o a manzana o a... Yo siempre pensé que le ponía juntos... Uy, qué mal, qué mal que estoy, ¿eh? Vengo arrancando menos 10. No, pero está buenísimo porque ahí aprendemos. Yo juré que siempre digo, bueno, la verdad me viste puesto en barrica. Macerado con... Claro. Claro, no, no, en realidad no. Tiene que ver más con eso. Mirá. Con que la vitis vinifera, a ver, por ejemplo, la torrontés huele mucho a duraznos, a cítricos, a flores blancas, todos mis amigos y nuestros amigos de Jujuy, de Salta de la Rioja, que están familiarizados con esos aromas. A ver, el tuerruño también interviene porque se pegan esas moléculas del aire a la piel de las uvas. Pero el trabajo, el vino es un trabajo cultural del hombre. Entonces hay muchas cosas que se le van fumando y que tienen que ver con el hacer, ¿no? Y por eso es una maravilla el mundo del vino, porque cada vino es diferente. Es diferente, casi que ninguna botella es igual a la otra y eso es asombroso. Una identidad única, ¿no? Una ADN. Exactamente, exactamente. Vamos con la última, que es un poco difícil. Tres letras ya. Es un poco difícil, pero bueno, se la van a acordar. A ver. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama actualmente? El Malbec en el lugar de origen. Ustedes saben que el Malbec es originario del sur, sudoeste francés. Hay una reina muy famosa que fue Leonor de Aquitania que lo desparramó por Europa. Sí. Y se llamaba de dos maneras. Auberro es una de dos maneras. Y otra es esta que es una palabra muy... A ver, ¿la sabe? ¿La sabe Cadi? ¿Cuál, Cadi? Cot. ¡Muy bien! ¡Qué viajada! ¡Qué viajada! ¡Qué viajada! Se la llamaba... Una dataza tenía. Una dataza. ¿Ustedes saben que los vinos, se llamaban los vinos negros de Caorce en ese momento? Había una noble muy importante que era Leonor de Aquitania que tenía toda la zona de Burdeos, era de su familia. Se casó con el rey de Francia en su momento. Lo hizo venir al rey de Francia a Burdeos a casarse. No se llevaban bien, parece que él... Sí, era. Se divorció. Ah, mirá. Y se casó con el rey de Inglaterra. ¡Qué! Se casó con dos reyes. ¡Ah, bueno! Pero igual, altos candidatos se conseguía. Altos candidatos. Dos reyes. Entonces llevó el Malbec a las Cortes Europeas y ahí lo empezaron a conocer y después vino Argentina y se desparramó por el mundo. Mirá vos, Cot. Se puede aprender mucho del mundo del vino, ¿no? ¡Qué lindo que se aprende con vos, Marce Rienzo! ¡Gracias! ¡Eso nos hace, viste, divertida! Aparte de probar... Bueno, me alegro mucho. Ahora hay que estudiar, me voy a poner a estudiar. Acuérdense siempre, Cari, que el vino es bebida nacional, que hay más de 400.000 familias que trabajan en el mundo del vino, que hay 18 provincias productoras y que es nuestra bebida nacional y que apoyemos a la industria del vino, que está buenísimo. ¿Y cómo te buscan a vos en las redes, Marce? Mirá, en Instagram, en marce-rienzo-con-z, voy a destapar estas botellas y siempre me pueden preguntar y se viene contenido nuevo que está buenísimo. Y pregunto por esto, ¿puedo preguntar por esto? Porque esto es un regalazo para alguien que le guste el vino, es un regalazo este kit para aprender a diferenciar los aromas. ¿Te escriben ahí? Ahí me escriben. Ahí describen a Marce Rienzo, por favor. Gracias a todos por haber estado en este programa.